Muy buenos días, tardes y no es ya siente bonita, estamos de vuelta con Shovel Knight. En el capítulo anterior les dije que íbamos a comenzar con Tinker, ya vencimos a Molenai dos veces. No sé si sea necesario... Ay, vencerlo más veces, pero... Oh, oh. Ah, no puedo hacer nada. A ver, por aquí. Ah, la bolsa de oro, pero es que... Ah, no. Elige algo para sacrificarlo. Ay. Es que... Ya. O sea, tengo este anillo porque... Jugué otra partida antes de esta, por imbécil. Y... Ya. Acaba de bajar. Creo que acaba de bajar. Ah... O sea, jugué una partida antes que esta. Este es Chester. Engranaje con cuerda que... Consigue que tu engranaje... Resiste el daño de los explosivos y aumenta tu magia. Ya. Quiero probar el... Ah, miércoles. No me alcanza para nada. Conseguiremos un poquito más de oro, supongo. A ver, a ver. Ah. Ya. Resistencia a explosiones, ni modo. Ya, bueno, como les decía. Jugué una partida anterior en la que morí. O sea, comencé con las minas fúngicas. Me dijo que... Ah, ya. No sé cómo funciona esto. Lo de... Hice lo de las minas fúngicas porque... Me equivoqué. Uf. Aquí ya hay. Más oro. Ya. Y... Les dije que quería comenzar con Tinker. Que hasta ahora está siendo un poco complicado porque... Bueno. Mucho tono. Agarra. Uf. Mucho fuego. Muchas trampas. Peligros. A ver. Suavito. Suavito. No sé si vamos a poder derrotar a Tinker. Así. Más que todo por esos magos. Uf. Ya. No sé ni qué habría ahí. Ah, solo una gema. Ya. Perfecto. Y... Ese mago. El que nos está lanzando fuego desde hace rato, ¿no? Uf. Miércoles. Listo. ¿Uno alguien lleva magna? ¿Más oro? ¿Más oro? Eh... Oh, oh. Ya, ya. Es que vi esa puerta. Por eso... Me esforcé en estar ahí un rato. Sabía. Ah. Paró otro huevo. Paró otro huevo. Ya. Ahora sí. Eh... ¿Cuántos engranajes ya tenemos? Dos. Ya vamos a llegar al final. Necesitamos conseguir el último porque de verdad... Nos estamos... No. Maldito seas. Ay. En serio, qué desgraciado. Ni modo. Perdimos... Eh... Nuestra llave... Para el caballo. Y... Por su maldita culpa... Sí o sí necesitamos pollo. Ay, ahí era el caballo. Qué desgraciado de verdad. Ya. Lo bueno es que podemos continuar nomás por aquí. Lo bueno es que quería probar el nuevo poder del caballo. Oh, oh. Ya. Maldita sea. Ya. Suave, suave. ¿Qué? No. Ay. Esas cosas se mueven. De verdad. No. Qué asco. Ya. Otro engranaje. Tenemos que ir a esa puerta. Sí o sí. No voy a sacrificar nada. No voy a sacrificar. Qué asco de verdad. A ver. Suave. Suave. Uf. Maldito pez. Ah. Llegamos. Tenemos tres engranajes. Modernos. Más riquezas. Ya. Qué hay aquí. Nada. Vamos a seguir bajando que ya estamos cerca de. De Tinker. Sinceramente no me siento preparado para luchar contra Tinker. No sé si sean exactamente los mismos patrones que en el juego. O sea, como les dije en el capítulo anterior. Si no me equivoco. Lo malo de Tinker es que... Lo malo de Tinker es que... Uf. Se está quemando todo. Lo malo de Tinker es que tiene como dos fases y una es con un robot gigante. Maldita sea. Qué hay. Maldita sea. ¿Has desbloqueado? Detectivo de hoy. ¿Taz? Maldita sea. No he visto el... Oh. No he visto el fuego. Me he distraído por el... El logro ese. A ver. Ah. A ver, el de Tinker es muy complicado. De verdad. Tiene demasiadas trampas. No sé si se acuerdan de esta armadura, pero... Lo que hacía la armadura era que nos permitía quedarnos con una reliquia. Es por eso que aún sigo con el anillo. Que me protege de daño explosivo. Lo malo es que en esta parte parece que no está explotando nada. Y acabo de perder una bolsa de oro. Y acaba de volver a aparecer el mago del cuerno, de verdad. Ah. Ya. Ah. Listo. Eh. Oh, oh. Oh, oh. No se imaginan cuánto odia ese mago. Y ya viene esa cosa. Ya. Vámonos. Ya. Suave, suave. Vamos. Jejeje. Eso no me lo esperé. Cuchillos. ¿Qué miércoles hacen cuchillos aquí? Voladores, además. Ya. Tenemos ese engranaje. Ya. Una chispa que se extiende al alcance del tanque de la pala. O sea. Ay, ay, ya. Más rango. A ver, aquí veo... Espadas no. Pero hay comida. Ah. Jeje. ¿No eran cohetes? ¿Por qué son espadas? Ay, maldita suena, de verdad. ¿Qué? 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 Lo tengo. Oh, oh. Rápido. Ay. Aquí creo que es la comida. Sí. Hola, topo. Eh. Vendeme. Mmm. Recupero una y media de vida. Dos de vida. Uno de vida. Ay. Ni modo. Ya no puedo comprar. Ya tienes esto. Eh. Voy a ver si puedo comprar uno de vida. Uno en medio. Mmm. Este. Ya. No tengo más. Ah. Esperen. Sabía que estaba... Ya. Al menos no me hice daño. Ah. Resistencia a explosiones. Es cierto. Uf. Bajamos rápido. Que de verdad este. Maldito. Ay. La manzana. Ya. Ya tenemos en aquí tal vez más poder. Ah. Más comida. Oh. Maldita sea. Ay. No. Qué feo de verdad. Lo del fuego es demasiado molesto. Y las espadas del infierno. Sabía. Sabía. Uf. Más comida. Ah. Ya me estaba preguntando yo por qué no desaparecen las espadas. Uf. Ya. Ya. Perfecto. ¿Qué hay aquí? Ah. Estás harto de la típica comida. Pues puedes darles estos platos especiales. La vida máxima se duplica. Pero no aparece en la pantalla y no sabrás cuánta te queda. Ah. Aumenta la vida máxima en uno. No me alcanza. Aumenta la vida máxima en uno. Pero empieza vacía. Ah. Ya. No me alcanza para ninguno. Bueno. Para el último sí. Pero. ¿O sí? Sí, sí, sí. Sé que es gastar mucho oro. Pero. Pero en esta parte, por ejemplo. Lo vamos a rellenar. Supongo. Uf. Otro ratón. Otro ratón. No hay nada. Uf. Bajamos. Otro ratón. Rápido, 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 rápido. Listo. Ya. Todavía no es Tinker, ¿no? Magnetiza las gemas para que vengan. Y incluso a través de la tierra. Ya. Lo bueno es que tenemos más gemas. O sea. Vamos a recuperar el oro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Maldito mago! ¡Ay! ¡No! ¡Vámonos de aquí! No hay huevo. No hay nada. Necesitamos conseguir los engranajes sí o sí. ¡Convertir uno en pollo! ¡Uf! ¡No! Acaba de destrozar el engranaje. Bajamos, 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 bajamos. Bajamos, bajamos, bajamos. ¡No! ¡Ah! Está más que perdido este. ¡Qué asco de verdad! ¿Es en un Stinker? ¿O sí? Sí es. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Resistencia y explosiones! ¡Ah! ¡Resistencia y explosiones! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Y saben qué es lo peor? Es la primera fase. Hay una fase más. ¡Ahí viene! ¡Qué desgraciado! Sabía. O sea, era muy obvio. Es igual que en el maldito juego. ¿Qué es esto ahora? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué quiero salvar? Ahm... El imán. ¡Ah! Y era... Muy obvio. ¡Qué asco! A ver, quiero recuperar mi oro. Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Número 1. Esperen. Voy a ir a lo del caballo. Ya no voy a hacer lo de Tinker en el capítulo de hoy, porque ya se va a acabar para empezar. Quiero saber qué es esto. Con esto, un objeto te seguirá de forma un tanto más permanente. O sea... Me la voy a comprar. No sé qué hace. De verdad, no sé qué hace. Lo que vamos a hacer en este capítulo para finalizar. De verdad, espero que les esté gustando. Nos acercamos mucho a Venzel a Tinker. Pero... Qué feo. De verdad, muy feo el... 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 Ay, no me deja. Muy feo el nivel S. En el capítulo anterior ya... Digo, en el capítulo siguiente, espero que ya estemos pudiendo derrotar lo que... Es lo que más me gustaría, la verdad. Sabía. Esperen, esperen. Voy a bajar rápido. O sea, estoy jugando esto porque, como les dije, quiero recuperar un poco el oro. Para el siguiente capítulo comenzar con un poco más de oro y... Y más que todo para... Para seguir bajando. Porque ahorita, supongamos que lo logró, fuera de cámara. Bajar un poco más. Entonces, directamente seguiría con Tinker. O sea, Tinker Knight. Digo, con Tinker no. Ay, no. Lo acabo de arruinar. Me perdí en el engranaje. Pero eso. Espero que de verdad les esté gustando este juego. Ya saben, si les está gustando, denle like. Pueden suscribirse si quieren ver contenido así. Plataformeros que estoy subiendo mucho últimamente. Y no solo plataformeros. O sea, este tipo de juegos como con temática retro. Que dentro de poco ya voy a subir... Ah, acabo de ver para qué sirve. O sea, tengo otra llave extra. Ya. Como les decía, plataformeros y ese tipo de juegos he estado subiendo últimamente. Por ejemplo, el último que estoy subiendo es The Mix MagSaker. No sé cómo pronunciarlo de verdad. Por aquí. Pero eso. Espero que les guste mucho de verdad estas series. Yo voy a seguir trayendo. Este capítulo ha sido... Esto creo que un poco callado. No lo sé. No me di cuenta tal vez. Pero de verdad... Tuvimos un nivel muy feo. Más que todo el jefe. Y eso. Chao.